¿Pasa algo? ¿Te habías quedado quieto de repente? Para mis compañeros parecía como que no me estaba moviendo ¿Cuánto tiempo llevamos ahí dentro? ¿Para qué estabas... ¿O qué estabas... ¿Por qué estabas despistado de repente? Es difícil averiguar lo que piensas de vez en cuando Pero no ven la habitación terciopelo De hecho ven como que estoy parado Simplemente tienes que explicarles protagonista Es una movida Que puedo hacer Para fusionar personas Me vais a ver como que estoy parado Pero es importante Ya está, háblale de la habitación terciopelo Desgraciado Nunca ninguno de los protas, por Dios Digamos que es un hombre de alto calibre ¿De qué estás hablando, gato? Contamos contigo, Joker Mira, está ahí parado él solo Flipándolo Con los ojos Mirando al infinito Eso quiere decir que es bueno Así que ¿Por dónde empezamos? Pues por el principio Vámonos a la habitación Segura Que encontramos la última vez Está en la primer... En la primera planta del edificio este Está bastante cerca de nuestra entrada habitual Debería ser un sitio decente para empezar Habitación segura Tendrá sentido cuando lo veas Venga, vamos para allá Lo importante es que puedo viajar rápido dentro del palacio Con lo cual el Gojo M se vuelve totalmente inútil Y nunca jamás lo utilizaré Pero podemos viajar rápido Edificio... Primera planta del edificio este ¡Ey! ¿Qué es esta habitación? ¿Qué pasa con esta habitación? Es un... Agujero en la... En el... En el conocimiento En la percepción Una habitación segura Si... Quieres Sí, todavía no lo pillo ¿Verdad? Ah, estoy un poco... No sé mucho de los detalles Pero creo que es una especie de sitio En la que las sombras no nos pueden encontrar Ah, no sabía que un sitio así existiría aquí Así que, ¿qué hacemos en esta habitación segura? Nos tomamos un descanso Oh, y hablamos de cosas también Ah, eso es importante Supongo que descansaré un poco también, entonces Hazme saber cuando estáis listos para irte, Joker Aquí podría hablar con vosotros Pero no lo voy a hacer Me caís todos mal ¡Vámonos! ¡Está bien! Vamos, tenemos todavía cosas que hacer De hecho, acabamos de entrar Aquí nos tocamos la huevada Y ahora podemos continuar por ahí ¿No has visto? Ah, claro No puedo esconderme ¡Ah, lo loco! Por cierto ¿Qué personas tengo? No tenía pasta ¡Hombre! El que faltaba pal duro Vamos a decir que tú eres de fuego Y probablemente de oscuridad Hielo debería afectarte No tengo hielo Probemos todo Viento Fuego no le va a afectar No le puede afectar Exigiré que me devuelvan el dinero Como le afecte fuego ¡Uf! Crítico de folla Ahora puedes hacer un Pasar el testigo Con el botón R2 Después de hacer un 1 más ¿Tengo enlace social contigo? Pensaba que no tengo enlace social contigo Generalmente es tu primer nivel de enlace social Podría pasar el testigo Pero no lo voy a hacer Te da ataque Y te da un turno extra Literalmente no gastas el turno de la persona que le has pasado ¿Garu te afectará? No Dispárale Puede que esos disparos le afecten Sí, acertamos Le afecta disparos Es una cosa que como todavía es nueva Tú ven conmigo A la saca Entonces hablemos No puedo darle mi poder A cualquier pringao Básicamente Joe Smough es como decir Perico de los palotes No puedo darle mi poder A cualquier Perico de los palotes ¿Qué pasa por ahí? Hey, no crees No tienes nada mejor que hacer En serio Disfrazarte Hacer cosplay en un sitio como este ¿Estás realmente tan jodidamente aburrido? Lo estoy En realidad Estoy muy ocupado ¡Cállate! Creo que va a ser lo estoy Voy a decidir yo Esa no ha sido la opción correcta Así es como te diviertes Esto me ha estado molestando un rato Pero... ¿Soy yo o algo huele? Mal O algo apesta Eh, solo eres tú Viene de ti Huelo una mentira Creo que esta conversación No me la ha llegado a decir Insultarle no va a ser la buena idea Creo que estos eran... Furiosos Eeeh... Eres tú He acertado Totalmente de folla Había alguna especie de razonamiento Detrás de elegir esa opción Ah sí, no sé Tengo una buena nariz ¿Estás seguro que eso es lo que más te define? Me recuerdo... Oh tío, me recuerdas a mí mismo Espera Ahora lo recuerdo Soy... No soy una sombra que vive aquí Vengo del mar De las mentes humanas Soy incubus A partir de ahora soy yo Soy tú ¿Qué más da? También Yo, yo, tú, tú ¿Qué más da? Depende de la persona Si le gusta que le insulten o no Pero me parece que por la personalidad Que tienen estos No le gusta que le insulten Y he acertado a medias Que con eso me vale El caso es nuevas personas Y nuevos poderes para el zorro Pero ese poder es una mierda Que era curar estados alterados Pero no me acuerdo cuáles Depende del tipo de enemigo A algunos le gustan que te metas con ellos o no Pero lo importante es gastar Cuanto menos SP mejor No hemos explorado a partir de aquí Tengamos los ojos bien abiertos Para algo sospechoso Y avancemos Me está diciendo que puedo utilizar el tercer ojo Para que me den pistas Y robar cosas Porque la forma de conseguir objetivos es De esta manera Onyx Onyce Podemos, sobre todo Podría asaltar ese pavo Conseguir cosas es bueno Tú, ven pa'cá Ven acá, pa'cá ¿Puedo saltarte desde aquí arriba? ¿Puedo emboscarte desde aquí arriba? No puedo emboscarte desde aquí arriba Y ahora ya lo sé Ah, esa caja la quiero Eh, no te des la vuelta Pero con la tontería de robar esas cosas Te forras vivo Fuego Sois plantas Os tiene que afectar el fuego Voy a pasar turnos Porque quiero Interrogarlas Por ahora quiero interrogar todo lo que pueda Si lo matamos No interrogamos Que lo sepas ya Eso No, mal Gata mala Quería esa para mi compendio Mi delicioso compendio A lo mejor Pero ya Como tiene nivel 2 Nada más No les hubiera quitado tanta vida Eh Lo he hecho, lo he hecho está Las puedo fusionar siempre que Eso Por ahora me voy a enfrentar a todos los enemigos Pero Hay algunos de los que intentaré pasar Pixi, rayo ¿Verdad? No, hielo No, rayo es el otro Disparos y hielo ¿Quién tiene rayo? Ryuji tiene rayo No puedo hacer lo de pasar el testigo Pero es el siguiente Así que Se puede hacer así Y así Y arreglado Quiero Intentar ahorrar lo máximo posible de SP Vamos a ver Tú tienes nivel 4 Y no te tengo Yo tengo nivel 4 o 5 ¿Verdad? Hablemos Dame los poderes ¿Es ese tu movimiento? Entonces supongo que haremos primero Y decidiré si te voy a ayudar después No voy a hablar con todos Lo que pasa es que las primeras veces que me encuentre personas Lo intentaré Estás intentando llevar esto al extremo, eh Son los críos Todos los críos están haciendo Todos los críos De hoy en día están haciendo cosas como esta Esto ya me lo preguntaste Y no me acuerdo de la respuesta No Soy original cual copo de nieve No era la respuesta correcta No puedes hacer No puedes simplemente hacer cosas Por diversión Si estás molestando a otra gente Tal vez simplemente no te importe Ey No escucharás mi último deseo Quiero Tener algo de tu hospitalidad ¿Qué clase de hospitalidad me mostrarás al final de mi vida? Una comida hecha en casa O sea, una cena Hecha en casa Un cupón para un masaje de mi parte Un masaje Que te doy yo O estaré tranquilamente a tu lado Decidir honestamente No sé qué decirle Yo diría lo del masaje Un cupón para un masaje Dado por mí Masaje Masaje Jo, tío ¿No te gustan los masajes? Ah, olvídalo Se me caería el cupón Y lo perdería Eso es porque no tienes manos A lo mejor tenía que haberlo pensado de esa forma Bueno, supongo que intentaré Me intentaré preocupar como una persona joven Mientras huyo ¿Qué? El caso es que me va a pegar Y eso es malo No entiendo la frase que... No le cures, desgraciada, Pixie Pero me das otra oportunidad de volver a intentar esto Te puedo interrogar dos veces Oye, ¿tú qué clase de tener turnos gratis es eso? No sé si os puedo interrogar dos veces Pero solo hay una forma de descubrirlo ¿Por dónde iba nuestra conversación? Así que ese es tu movimiento Supongo que intentaré hablar primero Antes de preocuparme Yo qué sé Tengo que decir Has sido Un... Anfitrión Un anfitrión muy desconsiderado Tienes que mostrar más hospitalidad No podrías hacerme una taza de té o algo Eso sería, Maritas, eso sería Muy educado No tengo No tengo No me queda té Cocínate el tuyo O sea Hiervete el tuyo propio No soy hospitalario No sé qué le gusta a este Aunque supongo que vamos Por descartes Ah, en algún momento La habremos dicho todas No me queda No me queda té ¿Qué? Te estoy irritando ¿Qué clase de respuesta es esa? Está bien Tal vez no tengas té Pero por lo menos tienes Triva Tienes priva Tienes alcohol Parece que me he cruzado Con un chaval Loco Ey ¿Qué piensas Cuando piensas en el futuro? Un nivel Intermedio Decente De felicidad Vive rápido Muere joven Solo quiero disfrutar De la hora No miréis las respuestas Es simplemente Elegir la que más os guste Y ya está Un nivel de felicidad Normal Quiero disfrutar de la hora Vive rápido Muere joven La tercera Yo hubiera elegido la segunda Eh No era la respuesta correcta No sé No sé Parece que disfrutar Del momento Podría ser malas noticias Para todos los demás Qué coincidencia Mis sentimientos Acertar la primera Valió también Creo que siempre he acertado Nada más que la segunda Cuando he conseguido personas No sabía que esa acertada La primera también valía A lo mejor acertar la primera Y una regular en la segunda También vale No me lo puedo creer Ahora me acuerdo Yo soy tú Tú eres yo No soy sombra Soy un potrillo Sí Lo que quieras Es que haya dicho Creo que a lo mejor Podría ser la segunda Como es un caballo Lo de vivir rápido No Tendría sentido Qué maza Creo que Creo que De hecho me salió En una conversación con ese Y era la de Es un bicornio Qué maza Es un caballo Es un pony Pero más personas Es más mejor Y robar cosas también No había nada ahí Se iluminaba en amarillo Si se ilumina Quiere decir que hay cosas Pero vamos a un ritmo acojonante Vamos a darnos un poquito más de prisa Pero es que Personas es bueno ¿Me vais a tutorializar de una vez? ¿Por qué no me están tutorializando? Hay tutoriales que me tienen que contar Que no me están diciendo Tú otra vez Vete a tu casa ¿Qué te afectaba? Rayo ¿Ryuji? Mira de casualidad A por él Ya la tengo Podría haberle pedido dinero O objetos A por él Jodidamente aburrido Arriba a la izquierda Dinero y cosas Pero ya por lo menos Podemos hacer cosas más rápido Ah Chupado No he guardado Debería guardar en la próxima sala segura Nada más por aquí Continuamos entonces ¿Me han explicado cómo correr? Sí Uy Si pides dinero O cosas no te dan tanta experiencia Ya Pero por el otro lado Por otra parte No tengo que seguirle atacando Y no seguir atacando Significa no gastar SP Mierda Hay otro aquí también El nivel no creo que sea el mayor problema El problema aquí en este juego es el SP Más que el nivel Wow Tenemos que atacarle desde atrás otra vez Bueno sí Si quieres Hacerlo de la forma ortodoxa Pero hay una forma más estilosa Que ya intentaba usar Y no me estabas dejando juego ¿Ves todos esos sofás Que hay en los En los lados de los pasillos? Escóndete detrás de ellos Así que para poderte acercar Es mejor al enemigo Ya me lo explicó Mi flash forward Que tuve antes Con lo de esconderse Entre las sombras Dándole a la X Una vez que estés cerca Salta a ellos Salta hacia ellos Y quítales la máscara Wow Eso suena muy guay Te dan objetos para recuperar vida Te pueden dar otras cosas Pero no Creo que SP nada nunca Hey Esto no es una película Objetos podría ser útil ¿Te dan Snoop Soul Los enemigos? Debe ser casi nunca Porque no recuerdo Como los hayan dado Joker Con tu Pericia Creo que es Deberías ser capaz De hacerlo Inténtalo Dale a la X Para hacer cosas Como en cualquier juego Del universo Que tiene Coberturas Gracias Y ya está Y ahora ya me puedo esconder Que eso va a ser útil Va a ser súper súper útil A ti te tengo Con lo cual Sé tus debilidades Lo bueno de conseguir Las personas También Es que a partir de entonces Puedes ver todas las debilidades Lo cual siempre es útil ¡Gato! Creo que no hemos visto todavía La pose de esta del gato ¿Verdad? Está mola Joder Se tenían que dar un pizcajo A por él Ataque normalito Ya lo veremos algún día O puede que nunca La pantalla final del gato No va a ser el último ataque Por todas que hagamos Y Pirojack Ha subido de nivel ¿Tienes crecimiento pasivo? No, de hecho Tengo equipado a Pirojack Y no lo estoy usando Esta puerta es de mentira Vamos Debería curar a Ryuji Pero... Eh... Octavia va bien Nuevas Probemos todas las cosas Nope Demasiadas cosas Les afecta el rayo aquí No me gusta Voy a gastar mucho SP Con Ryuji Que no tiene Oye, por cierto Tú ven ¿Qué nivel tienes? Nivel 6 Creo que no tengo El nivel suficiente Voy a atacar Y ya está Tengo que comprobar Qué nivel tengo Que no me he fijado Qué nivel tengo Buen Ryuji Otra vez Va a salir más veces No es... No hay que preocuparse Por no haber hablado con ella ¿Tengo nivel 6 seguro? Tengo nivel 5 ¡Ja, ja! Lo sabía Mi malvado plan Cobro sus frutos Tengo que subir de nivel Básicamente Sabía yo que Me sonaba que no tenía Nivel 6 Todo lo verde Le afecta a Tio Generalmente Porque van a usar Garu Que suele ser La debilidad común ¡Mira! Hay algo ahí Pero las barras Están bloqueadas No, las barras Los barrotes Nos bloquean el camino Si está protegido Por esta seguridad Debe ser importante Eso quiere decir Que tiene que haber Una forma De entrar y salir Joker ¿Crees que puedes Resolver el misterio De esta habitación? Estoy seguro De que tus Habilidades De observación Te ayudarán Cuéntame más No Somos un tutorial Es mentira Ah, no ha pasado nada ¿Qué más se podría Poder hacer? A lo mejor esto Me pregunto ¿Qué pasa si eliges Las malas? ¡Wow! Si el juego Te está enseñando Acostúmbrate a tener Pulsa el L1 En casi todo momento ¡Wow! ¿Cómo esperaba De ti, Joker? Robar cosas ¿Qué demonios? Lo tenían todo encerrado ¿Pero es solamente Un viejo mapa? Te comes un combate Si fallas Ah Eres Incorre... Eres Mierda No estoy diciendo Inútil Pero bueno Si eres No tienes remedio ¿No te das cuenta Lo vital que es un mapa? Si estas cosas Generalmente Los ladrones De verdad Lo tienen Antes de entrar Al sitio Que van a robar Pero me vale También Tener esto Nos dará un mejor Conocimiento Sobre la topografía Del palacio Inservible Es más bien Incorregible Pero bueno Es una Auténtica necesidad Para un ladrón De guante blanco Ya digo Generalmente Antes No después Pero Esto debería Hacer la ruta Asegurar una ruta Mucho más fácil Espera ¿Dice aquí Donde está el tesoro? En realidad Parece que este mapa Está incompleto Tiene que haber Algún otro por ahí Está bien Empecemos a comprobar Todo lo que podamos Probablemente Encontremos otro mapa Por el camino En algún sitio Bla 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 Puedes mirar el mapa Mirar el mapa Es bueno Porque es un mapa Y de hecho Podemos ver los pisos Que todavía no hemos visto Que están en el mapa Estamos en el piso 2 Piso 3 Y solo tenemos hasta aquí Estos son las catacumbas Que ya visitamos Por ahora Sabemos de la existencia De tres pisos Spoiler Hay más Hola Aquí no hay nadie Nadie en absoluto Que debería interrogar A la gente Para que me A ver si me suelta Objetos de SP Debería intentarlo Titurra Estúpidos enemigos Que les afecta el rayo Yo también tengo Persona de rayo ¿Verdad? Estoy pensando En gastar yo ¿Te lo puedes creer? Eh... ¿Quién tenía de rayo? No tengo a nadie De rayo Porque tenía Pixi de rayo Pero ya no tengo A Pixi Ryuji Tú tienes la culpa De esto De alguna forma Que lo sepas ¿Te afecta algo más? No Ataque normalito Quiero ahorrar SP de Ryuji Pero en otras palabras Que Ryuji Te van a dar por culo Me parece Dispara No ¿Para qué? Gastar Las balas No son ilimitadas Las balas No son ilimitadas Ahora ya no voy a gastar Cio Si ya hemos atacado Con todo el mundo Estaba apunto de morir Vale Eso ha sido un pequeño Desliz Pensaba que tenía Cio Pero bueno Por cierto Aquí los palacios Los voy a tener que hacer Completos Como Ya no son aleatorios Ya no voy a poder Quitar la morralla Porque ahora los palacios Van a ser Van a tener su progresión Tú Te afecta Disparos y luz Luz no tengo Así que Gato Tú ya has disparado Así que Ryuji Te toca Oh no 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 Que tú solo Wow 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 Cancela Cancela Que tu escopeta Tiene muy pocas balas ¿Qué estoy haciendo? Tú sin embargo ¿Sabes qué? Ya tengo Ya tengo a tu persona Con lo cual Me vas a dar mejores cosas Dame objetos Ah Ya tienes una máscara De Incubus Entonces te trataré bien Si tienes las personas De la gente Que con quien hablas Es bueno ¿Quieres objetos eh? Utiliza esto como quieras No recuerdo que hacía Odd Morsel Me parece que Te he dicho que lo cojas Tienes una mirada Egoísta en los ojos Ah No importa lo fuerte que seas Nunca serás Rival Para el rey Camosida Cállate bicho El No sé que estaba diciendo Odd Morsel Me parece que te daba Creo que te subía Creo que te recuperaba vida Pero te daba un estado alterado O algo así Creo que no era todo lo bueno Creo que te bajaba fuerza O alguna pollez No falta vida Morgana Cúranos Gracias Empezaré a gastar SP Y ahora Robar Y luego ir por donde hay que ir Que es por arriba Porque la puerta está cerrada Spoiler Podría haber comprobado Que la puerta está cerrada Y efectivamente está cerrada Hay que ir Por aquí Clarísimamente Y por aquí Y por aquí Creo que iba a ser un enemigo Qué hijo de puta No he atacado antes Mira que me Una bebida de infiltración No No me parece que no Rodeado por los enemigos Si un enemigo Ataca a tu equipo Por sorpresa Te encontrarás En desventaja Y además El otro equipo Tendrá el primer turno En esta situación El enemigo Tendrá un ataque gratis Sino que no serás capaz De escapar de la batalla Si nunca escapo De las batallas Nunca he escapado todavía No Nunca he escapado todavía No, ya me he pasado el juego No he escapado De ninguna batalla nunca Esto es un tutorial Esto es un tutorial Porque yo estoy seguro De haberle dado a la X Y me han atacado ellos a mí Creo que la primera vez Que hice una batalla Donde me rodearon Fue exactamente En el mismo sitio Creo que esta es una batalla tutorial Un enemigo Que haya sido derribado Puede ser cogido Como rehén Si lo rescatas O no Si lo ejecutan O no Depende de tus habilidades De negociación Que ya hemos descubierto Que son buenísimas Todas Así que escoge tus palabras Con cuidado Yo me salté esta batalla Pues yo pensaba Que te atacaba Porque me he atacado De forma muy falsa No sé Cuando un aliado Ha sido Cogido como rehén Puedes pedir ayuda De lo de internet Para liberarlos Sin fallar Pero vamos a jugarnos La que es lo peor Que puede pasar He comprado Dos objetos de revivir Y no me gustaría Tener que gastarlos Sin embargo Solamente puedes pedir ayuda Cierto número de veces Durante Una exploración Del metaverso Y esto se reinicia Cuando cambia la fecha Te dan tres Tres es mucho más De lo que he tenido Que utilizar En una sola exploración Que ha sido una vez Una vez Creo que he tenido Que usarlo en total En todo el juego Dos veces Puede que tres Que he salvado A tu compañero ¿Verdad? Entonces Déjame beber Un poco de tu salud Muy bien No puedo aceptarlo Llamar a las Chetos de internet Si no tienes conexión A internet No puedes usar esto Así que te jodes Eh Llamemos a los chetos No puedo aceptarlo Que le den Prefiero que muera Mi compañero Nah Vamos a usar chetos Chetos El equipo de Cien robots Bonito nombre No es polleces Ha respondido A la llamada Gracias Cien robots Disparo al azar Ah Hay otros Si eso parece Oye Pixi No toques He ganado un trofeo Negociador Negociador Competente Has utilizado Chetos De internet A estas alturas Podrías estar Utilizando a Izanagi Desgraciado Mala persona Toma un logro Por ello ¿Qué os afectaba Rayo? No se pa que pregunto Me gustaría Esa Pixi Que a Pixi Le afectaba Por cierto Disparar Y hielo No tengo hielo Ataque Ataque Normalito Gasto Demasiado Cío Qué buen Negociador Que soy Maldita sea El poder De los Chetos Y ahora No gastar Tu disparo Que lo gaste Otra persona Tienes muy pocas Balas Ah La cosa que tiene La pistola Por cierto De De Anne Es que dispara Al azar No puedes apuntar Y eso que es una UCI Que es de distancias cortas Pero Tú Dame tus poderes Espera ¿Qué clase de personalidad Crees que tengo? ¿Podemos hablar? Eh Supongo Oh Hurra Ah Esto es para mí Pero todavía soy joven ¿Qué? Oye señor Si crezco ¿Cómo crees que el futuro ¿Cómo crees que sea mi futuro a yo? Una mujer mayor A la moda Sí vamos Una Ama de casa Adinerada Vivir en la oscuridad Ama de casa Voy a decir yo Oh Guay Oh Esa suena bien Casarse con alguien con dinero Siempre mola Fiestas Cenas de gala en mi casa Y pasear a mi Pequeño y adorable perro Oh Se me había olvidado Responder a mis mensajes Se ve una molestia Si se enfadan Por esto ¿Tienes muchos amigos? ¿A veces sientes que las cosas que hacen son Molestas? A veces No No tengo amigos A veces Ah Pues no No era la que yo pensaba que sería ¿En serio? ¿Dices estas cosas en serio? ¿Y la gente todavía te Te gusta? ¿Todavía le caes bien a la gente? En realidad somos bastante similares Espera Me has hecho recordar algo Con acertar la primera Vale Soy pixi Ya te tenía antes Pero bueno Vuelve a mi Voy a intentar hacer esas la mayoría Yo Porque si no es que va a ser Muy Largo Todo esto He acertado medianamente Ha merecido la pena Pero es que Quiero recuperar una persona con CIO Porque el tonto El culo de Ryuji Gasta los SPs Muy mucho Y tú gato ¿Cómo te dejas capturar? Desgraciado Tanto que tú eres el experto En estas cosas de infiltración Y tanta tontuna Y te han pillado la primera de cambio Pero acertar la primera Y responder regular la segunda Vale Siempre por algún motivo Había respondido Bien la última Y nunca la primera Yo creo Casi nunca Tanto que no me acordaba Esta sensación Creo que hay una habitación Segura ya Pero hay un cofre Lo que pasa es que tiene un candado Uh, está cerrado Qué casualidad Tienes una ganzúa ¿Quieres abrirla? Es que no recuerdo Si tenía nada muy bueno Pero vamos a probar Oh, bien Una Una coraza de oro De armadura Puede ser mejor para mí Y que le den a todos los que no son yo En efecto Me quita evasión Nunca me gusta perder evasión La evasión a veces te salva de cosas Pero bueno Sala segura Y voy a guardar Que no he guardado Es una habitación segura Sí, efectivamente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!